Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Mitad de semana miércoles, un honor que estén con nosotros. Ante la confirmación de que la presencia en el país de la pirola, como se le conoce a la nueva variante del COVID-JN1, las mascarillas vuelven a estar presentes de manera voluntaria entre usuarios del metro y otros medios de transporte colectivo del Gran Santo Domingo al tiempo que resurgió el interés de vacunarse. El Ministerio de Salud y especialistas llaman a inocularse para protegerse contra la enfermedad y para ello las autoridades indicaron que están abiertos 236 centros de vacunación en todo el país. En el Gran Santo Domingo, donde ya se detectaron tres casos de la variante, hay 12 centros de vacunación hábiles con la vacuna Pfizer en el Distrito Nacional, 16 en Santo Domingo Este, 3 en Santo Domingo Norte, igual número en Santo Domingo Oeste, 2 también en Los Alcarrizos. Rosalina Lora nos tiene más. Aunque dicen estar dispuestos a retomar el uso de mascarilla ante la nueva variante de COVID, la mayoría de los usuarios del transporte colectivo no la utilizaban este miércoles. Simplemente prevención por la influencia y por la otra variante de Omicron. ¿Usted se vacunó? Para protegernos jamás en la vida. Yo creo que es mejor que vuelvan con su mascarilla. Creo que es para cuidar a tus hijos, a tus seres queridos, a ti mismo. La nueva subvariante JN1 de Omicron provocó temor entre algunas personas que acudieron a vacunarse en la carpa instalada en la sede del Ministerio de Salud. Otros con síntomas febriles y dolor de cabeza se realizaron pruebas PCR. La semana pasada Salud Pública recomendó usar el tapabocas en lugares concurridos para evitar contagios de la subvariante de la que ya se registran tres casos en el país, uno en el Distrito Nacional y dos en Santo Domingo. La OMS aseguró que la vacuna actual proporciona una respuesta inmunitaria suficiente en contra de las variantes. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. El virólogo Robert Paulino Ramírez advirtió que al ser una subvariante de Omicron que provocó muchos casos a finales de 2023, la variante J1N tiene el potencial de generar un brote de COVID. Además, recordó que solo la vacuna vivalente protege contra esta nueva variante. Las autoridades de salud habían dicho de manera original que la vacuna vivalente de Pfizer solo se aplicaría a quienes ya tuviesen cuatro dosis previas. Ramírez destacó además que la población debe tomar precauciones ante la influencia, que ya se registra un repunte significativo. Este virus todavía no es endémico, por lo tanto no ha generado impronta inmunológica en nuestra especie porque se queda muy rápido la inmunidad. Si usted se infecta el año pasado, usted no tiene anticuerpos a menos de que se haya revacunado con una nueva vacuna contra COVID. Por lo tanto, eso genera la posibilidad de que usted pueda desarrollar manifestaciones clínicas peores. Al ser entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S y en el investigador indicó que si no se toman previsiones a tiempo, en 2024 podría haber un brote mayor aún que el de este año de dengue.